No más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despa... Turn my music ¿Sabes? Te lo vi que empezaba un huevo La cola Ay, yo el mío no ha llevado Mira a ti la cara Ay, yo el mío no ha llevado Conforme me luzco con el material que ofrezco Por cada paso que doy es otro paso del tiempo Por fuera me ves feliz pero el daño está hecho por dentro Consiento que se hable mal de mi gente Me toca los huevos que el nuevo venga a poner órdenes Ojas arrancadas del cuaderno por los márgenes La presión de acumular tanta mierda dijo Diógenes El pijo lo llevan los genes La repotencia por pasta que solo gasta si tiene Dile que frene, ¿quién es usted? Pa' decirme cállate Si no tienes na' que reprocharme mejor lárgate Sepárame por paraderos habito Se te está cayendo un mito viendo como resucito Si todo va bien leeremos todo lo que he escrito Y si la cosa pinta fea verán como me los quito del medio Muchos principios, poco criterio Que ya hay muchas leyendas en cementerio Te mantengo semidesnuda en el hemisferio La razón no es otra que los nervios Pasaron que estoy ebrio Sigo cantando sin cubrir gastos Hasta que ves que te engañan por eso estás alto Salto del coche en marcha cuando estoy falto Sal a tomar el aire y deja la Wix en el cuarto negro Son píldoras para aliviar la tensión Estos jefes ejercen presión En mi prisión no existen barreras Se aproxima algo que ni siquiera te esperas Pero son jamás dos Píldoras para aliviar la tensión Estos jefes ejercen presión En mi prisión no existen barreras Además, es un gran número No hay compas, un buen día Entonces vamos con la escuadra Hay mucha tiempo Y ya así En mi prisión no existen cosas Estos jefes ejercen Seingres en las paredes De un acto fallido Perdí los papeles Pero me rescato el pilot Estoy sentado en mi sillón Esperando a que me llueva el bote Del euro millón Pidiéndole perdón A mi razón Por no merecerle Medicando al corazón Para evitar que enferme Mantengo en liza Mi cabeza Como Bobby Fischer Unir estrofas en mis mía dulces cicatrices nunca seguí directrices marcadas por veretrices aprendí que tras la flor siempre hay unas raíces ella le dijo que en sus ojos veía el cielo y él le dijo que en los suyos veían miedo cuando cae la noche sus dedos buscan su pelo con las luces apagadas todos somos ciegos soy un testigo de lujo en mi juicio de valores un dibujo inocente caliente de colores un canadrático de mis propios temores me juro y me prejuro que vendríamos mejores que sus flores inundan mi frente, puñales en el vientre soy un mal paciente de un doctor al que llaman presente no consigo entenderme con mi mente porque nunca escribo yo, siempre escribe el subconsciente son fíldoras para aliviar la tensión estos jefes se ejercen presión en mi prisión no existen barreras se aproxima algo que ni siquiera te esperas por eso tomamos dos fíldoras para aliviar la tensión estos jefes se ejercen presión en mi prisión no existen barreras se aproxima algo que ni siquiera te esperas por eso tomamos dos pues a donde lleva балcissen ... jameally eso tomas ... las Yo solo admiro a quien lo consigue y lo suga, y a mi a mi lo cura Y no puedes dañarme porque mi alma ya no es tuya Me protegen desde el cielo, tengo ángeles que me ayudan Pero temo tener más, no quiero que más gente suba Es vivir lo que te toca, la muerte es segura y llega Cerré el corazón por ella, pero lo había en letras nuevas Y hoy me miran como un loco, como si yo lo quisiera Con el corazón tan roto, quieres amor, no me queda No sé el tiempo que me esperas, soy el mundo que me pierdo Quisiste darme el cielo, pero te perdí un infierno Y hoy mi miedo es inmortal, no quiero verme pronto muerto Por eso no duermo, por si tras mi ventana hay un cuervo Cuelgo de hilos sueltos sabiendo que hay veneno en el aire Sé que puedo hacerte daño solamente con estar bien El puto mundo cree que soy un tío normal, pero que va, men Como yo en la vida conocí a nadie La espalda Un poco La batalla contra el rizo Me volvemos a todo mi tabla y yo, pero nada Y a tu tabla que la pasaba Se ha quedado ahí Y a tu tabla que la pasaba Y a tu tabla que la pasaba Yo con poco aguanto fila y queda menos que lo noto Solo si ofreceros tierra porque es odio lo que broto Oh ¡Mamá! ¡Oh! ¡Guau! ¡Escoece un huevo! ¡Pues no he esparcido! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Escoece un huevo! ¡Escoece un huevo! ¡Complica un huevo! ¡Que duele! Jaiotzen den zendutako elean Belearen posebeltza, esferaren elza Lidez zarik gabe mugitzen den marean Elimen meti dibersoen etxea Zure izen tabi zen gizenden amaitzea Zasango izurbeinda berriz En aizela MC, en aizela MNZ Min bizi txiki ba, anio bizi ba Dizak irrapetik ikasi Zerrimazen asin aizzen edo zei naizelani Zanaiz da izkuntzaren laguntza zaurkitud edan Nere funtsa bat zutan gaur bezela Ez ingezko imposible da Et horriaren telaren zuntzak moztea This is original, reggae musicaila Dragamo feinztaila Tonight I rise up your lighta We're gonna make a fire firen bispoin zaites This is original, reggae musicaila Dragamo feinztaila Tonight I rise up your lighta We're gonna make a fire firen bispoin zaites Bultzat zuten bultza Kutsak hori zatea daukaguta elburuzat Kitartean unagoen aztuta Egin deta orkikuntza Itzali zaitxusta Tudu! Tudu! This is original, reggae musicaila Dragamo feinztaila Tonight I rise up your lighta We're gonna make a fire firen bispoin zaites This is original, reggae musicaila Dragamo feinztaila Tonight I rise up your lighta We're gonna make a fire firen bispoin zaites We're gonna make a fire firen bispoin zaites Tchiiii! Tchiii! HHHA! Originaen rapan reggae styleag laukomatarrak zou Izanaren zamagnara marraparen saretan barna Kilikolo nere karma Sirokoa eta egoa biblikolo diran Eregan baran biakitzoko dira Boligrafo honen indatantatan Flowaren charma, soan alarma Minakantatan, baino itzada arma Iparra maiztegi barran, beti farran Promotxabitu bombero, beste pare bat parman Dirra bat hemen beste batan Jiri bat izak izaharra gitar zu bizan Klatizlan, intzakzin, buio bat meintzak bizizan Horrena baili zan, eh, Klatizlan Lirika magistralak, musikabide Dizalak edizala bizinai dezibre Karitik ziraka, kalutak, piraza Busaren abusoaren esklamu naiz nire Erregimen totalitarista bateko blakari Erregina darregea, darregea darra Parimaren kontra jarribari Batetak izan planetatik lazorren regerari Izalietin, berdin eragin Bajo afalta bada, gitarrak baduntal degin Bombotaka jafin, herrimaren lagunmin Izalietin, musika Izalietin Izalietin, berdin eragin Bajo afalta bada, gitarrak baduntal degin Bombotaka jafin, herrimaren lagunmin Izalietin, musika Izalietin 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé qué pasó pero cambió mi prisma Yo tenía un corazón lleno Cambié acumulando diez años de daños Odio recuerdos me llevo Saciando mi sed Bebiendo algún rona escondidas con algún amigo El mundo era nuestro Volviendo con los ojos enrojecidos Caíamos siempre Nos ayudábamos Volvíamos así aprendimos Nos hicimos fuertes Le debo ser yo a quien estuvo conmigo Le debo ser yo a quien estuvo conmigo Le debo ser yo a quien estuvo conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo estoy aquí esperando que mañana esto sea distinto La música escucho mi historia, mis demonios quieren escribirla Yo voy a darte mis memorias, tú cuida muy bien esta cinta Y el día que me muera decid que fue sano, que ese hombre no pudo sentir más Quitadme la cruz de la espalda, lloradme y seguid vuestra vida Viví suficiente agachado, hoy escribo las penas que trago Por falsos acaben problemas, nunca quise manchar mis manos Mi cuenta mancaría más ceros, en mis ojos los sueños más caros Jugando sin saber las reglas, no importa, todo está en los dados Gracias a la gente que quiso ayudarme, gracias a quien me dio ayuda Si algún día soy alguien, pienso compartir con ellos toda mi fortuna Haremos historia, tú solo confía en mí, no temas la altura Gracias por oírla, algún día seré yo quien oiga la tuya Ya I guess it's me who has to pay 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 Apunta pero no dispares, déjame nadar en tus lagunas mentales Quiero perder los modales, hasta que se empañen los cristales Solo con mirarte sé que quieres Hay poemas en las pieles, sé que te gusta cuando el alma duele Ganemos tiempo, perdamos los papeles Bravura y sentimiento, tenemos prisa, tócame lento Si conectamos el delirio es tremendo, movidas fuera, versos adentro Locura desmedida, porque sin tocarme me está sanando la herida De arriba abajo, de abajo arriba, la cama deshecha si me acuesto con la rima Ella sabe todo lo que darme, mantenerme despierto si la desidia duerme Por eso entiende como tiene que millarme y aplaca mis agobios cuando la sangre hierve Es más que otro juego de placer y carne, es lo que el cuerpo dicta y la conciencia siente Naya de invisible, ese muestro insaciable, por más que recibe nunca tiene suficiente Siempre está sembrando dudas, escuda ante una ruda figura impura y oscura Acepta mil conjeturas, abismana en su espesura, el tiempo no pasa factura Solamente un trovador la logra ver desnuda, el genio interior le rasga las vestiduras Hace funambulismo al borde de la locura, tengo la poesía agarrada por la cintura La luna se esconde solo si el sol sale, sé que las verdades duelen Moviendo los hilos, fundiendo metales, curando los males donde el más nos lleve Calitealo Carlitos Tevez, sé lo que vas a decir esta vez Abre los ojos, verás como llueve, si no soy capaz de querer déjame No dejes que siga tu voz me halaga, subí tus calores, bajé tus bragas Montada en tacones, la cosa cambia, cambió los papeles, mostrota su magia Deja que sufra, déjate la anestesia, brote psicodélicos que provoca la amnesia Vestida de Prada, otra trágico media, carrera sin fin marcada en tus medias Contra las cuerdas recuerdo su rabia, buscando Mercedes me fue de su rabia Mirada perdida, la cabeza embabia, leyendo pasajes me entiendo cual biblia Camina de una forma extraña, cuanto más siente más daña Comiendo mi carne piraña, metiendo leña, nunca lo enseña, será que me engaña Cosas que pasan sin poder evitarla, no es útil ni para utilizarla Perderá el encanto cuando te pegue la charla, preparada cada noche pero pa' liarla Carlos arranca, ni truco ni trampa, la cuesta de enero yo la sugo cual rampa Caramba, de golpe se me ha puesto en ámbar, no piseis el freno que si no no hay samba No sacaría un disco de mierda ni aunque tuviera un público de niños engañados Lo hago por mí, no por ti, siempre lo deje muy claro Quieres comprarme, pon cifra y hablamos, todo este esfuerzo ya no lo regalo Entreví el negocio y me siento estafado, aquí nadie llega alto siendo un honrado Veo como corren detrás de los tebos que pone otro humano Yo que luchaba por lo mío despacio, yo que nunca quise manchar mis manos Estudios y letras, vivir y escribir es lo poco que hago Y todo lo que sale de mi boca solo coge validez cuando lo suelto en la cabina a la que grabo El tiempo se esfuma, nada sale bien, ya casi nos matamos Solo tengo una bala pero tengo motivos para darte quince disparos Bang, bang, mueren los buenos y triunfan los malos Hay veces que tienes que cerrar los ojos para verlo claro Y yo que pensaba que mantenerse en este mundo era simple Los ojos rojos dilatados indican quien suele evadirse Llévatelo todo y no dejes que mañana quiera rendirme Escribo suplicias a un hombre de cera, corazón de piedra, hace conciencias libres Yo busco que todo lo que hago me llene a mí, no a mis oyentes Están haciendo otro villano cada vez que muere otro héroe Salgo hacia la guerra, me dejo la piel y vuelvo entero siempre Tengo una bala por si algo nos falla, que aún esté vivo no es cuestión de suerte Yo busco que todo lo que hago me llene a mí, no a mis oyentes Están haciendo otro villano cada vez que muere otro héroe Salgo hacia la guerra, me dejo la piel y vuelvo entero siempre Estoy levantando el rap que hay en España y quien diga lo contrario loco te miente No me dejo pisar por nada, ser competitivo es mi fuerte Quien quiera apoyar que me aplauda, quien quiera jugar que se acerque Fuego entre nosotros, tu mirada quema y te grito en caliente Siento haber hecho daño a quien me quiere pero yo siempre fui autosuficiente La fama nunca me cambió, maduré, ya no soy el de 15 Esos chavales se creen invencibles, la pasta hizo olvidar de donde viniste Escribo callado en silencio, si te hablo es pa' jalarme mixtape Se cree que pega si llega al millón pa' ganar mi respeto con cifras no sirve Mira que yo no lleno salas pero lleno cabezas huecas Igual no me da pa' vivir pero la calle así me respetan Quiere que me venda que te hable de money, de groupies y fakes Pero yo nunca bebí de esa breva, lo poco que gano lo invierto en maquetas Van a caer, van a caer, van a caer Se creen que están lejos porque imitan a sus ídolos y sin personalidad va a caer No saco ni un disco ni confían en mi pero juro les voy a comer Recuerda mi nombre si me ves en lo alto, chico diamante lo viste crecer Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Están naciendo otro villano cada vez que muere otro héroe Salgo hacia la guerra, me dejo la piel y vuelvo entero siempre Tengo una bala por si algo nos falla, que aún esté vivo no es cuestión de suerte Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Están naciendo otro villano cada vez que muere otro héroe Salgo hacia la guerra, me dejo la piel y vuelvo entero siempre Estoy levantando el rap que hay en España y quien diga lo contrario, loco, te mientes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Yo busco que todo lo que hago me llene a mi, no a mis oyentes Música 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 Está sin batería Que oday, como te sientes? De puta madre ¿Te sientes buena persona al salvar a los niños de aquel oso? Si Un puto ¿Cómo se llama, huerca? ¡Las y puti! ¡Veng, veng! ¡Veng, veng!